DJ Marlon Fernández Sigue la pista y me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como asertigo en bola de cristal La turma quieres descubrir Ya te vas a la mitad Subo el caminito, sigue ahí, ahí Dale, avanza un poco más Pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con ti que eres la velada Y que tengo que contarte a ti Tumadania 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 Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Y si el pueblo pide Y si el pueblo pide Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide Ya no me olvidaba de ti Que lo hicimos aquella noche Fue mentira Dice que yo te amaba Que sentir yo adentro de ti Que tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Y si tu sabes que conmigo tu te vas Que no te hace sorrir Jebecita oye cuando tú te vas No pero por tu niega a mi me encanta verte Dia ve y te aviste ahí conmigo Tú te vas Que ya ni te hace venir Jebecita oye cuando tú te vas Pero por tu niega a mi me encanta verte bien kommepro Conmigo tú te vas No pero ya ni te hace venir Jebecita oye cuando tú te vas Pero por tu niega a mi me encanta verte bien Hear this music I don't learn this Regala esta de notas baby De ahí tíate Y me lo daré